Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo vengo de Chile y quiero hablar de minería. Y nosotros los chilenos, no sé si sabemos mucho de minería, pero probablemente ustedes sí saben que la minería es algo muy importante para Chile. Hace pocos días ustedes han visto, junto con 1.300 millones de personas en el mundo, el rescate de los 33 mineros desde el fondo de más de 600 metros de profundidad en Chile. El gobierno de derecha de mi país ha intentado sacar provecho político de esta situación, pero ha olvidado dos cosas que son fundamentales. La primera de ellas es la precariedad en la cual trabajan los mineros en Chile. La falta de seguridad, la falta de medidas de emergencia, de vías de escape, obligaron a este grupo de personas a permanecer al borde de la muerte durante mucho tiempo, como para que el país permanezca indiferente frente a esta situación. Y en segundo lugar, aunque parezca paradójico, demostró que cuando el Estado se lo propone, cuando es capaz de convocar a la sociedad, que esencialmente cuando es capaz de poner al servicio de una causa común los recursos necesarios, entonces se pueden emprender en las obras. ¿Por qué no hacer lo mismo con la salud pública? ¿Por qué no hacer lo mismo con la educación pública? ¿Por qué no hacer efectivamente el esfuerzo del Estado, con toda la fuerza y con todos los recursos, para resolver un problema? Como ustedes pueden observar, la minería brinda muchísimos ejemplos de la manera en que está marchando el desarrollo en nuestros países. Y una primera cuestión y una primera reflexión. El tema de la minería, como el tema del desarrollo en nuestros países, nos pone permanentemente en jaque respecto a las respuestas académicas que estamos elaborando, como aquí ya se ha dicho. Nosotros en geografía, yo soy geógrafo, nos hemos dividido en geógrafos físicos, y hemos olvidado o hemos demostrado la incapacidad científica y académica de poder abordar problemas complejos. Especialmente problemas como los que te vienen del neoliberalismo aplicado por 35 años en Chile. De la comodificación de la naturaleza, en mi país el agua es un recurso que se tranza, se mete y compra en el mercado, sin ninguna restricción. Durante prácticamente 30 años. Privatización de la naturaleza, todos los recursos están privatizados, y hay un tremendo esfuerzo actualmente para reducir las áreas de protección de la naturaleza, y por supuesto, efectos muy discutibles sobre la sociedad. Una gran dicotomía entre el plano global y el plano local. Dependencia, como aquí también se ha mencionado, escasa autonomía para poder tomar decisiones de desarrollo económico y complicaciones sociales. En gran medida, el desarrollo de la minería en Chile ha sido detectado y establecido por los países más desarrollados. Este es un mapa del U.S. Geological Service de los Estados Unidos, donde se indica exactamente dónde se encuentran las principales reservas minerales del mundo. Y gran parte de ellas se encuentran en el sur de Perú y en el norte de Chile. Y ustedes pueden ver acá, en la mano derecha, el mapa de Chile, con los actuales proyectos mineros que allí se están instalando y que están resultando ser la principal inversión minera en el mundo. Están aquí todos los que quieren que estar. Está Farrincol de Canadá, está por supuesto Sumitomo, Mitsubuchi de Japón, están desde luego todas las grandes compañías de Australia, de todo el río Tinto Sink, Field Dodge, Extrata de Suiza, están todos los grandes explotadores de las minas del mundo. Y no están necesariamente para llevar desarrollo a Chile. Y ustedes pueden ver acá el comportamiento de la demanda de cobre. Chile es el principal exportador de cobre. Y fíjense ustedes aquí cómo aparece el mercado chino, como la gran revelación también para la soya, pero también para el cobre, también para el oro, también para el bolisterio y otros metales. Y lógicamente cómo de eso incentiva la producción de minerales en países como Chile. Observen ustedes cómo prácticamente hemos pasado de una producción muy baja a una producción que ya se apronta a alcanzar los 8 millones de toneladas de cobre. Para producir una tonelada de cobre se necesita un litro de agua por segundo. Y fíjense ustedes una cosa importante. Las minas en Chile que aparecen aquí indicadas en estos mapas están todas ubicadas en el desierto más ánido del mundo, el desierto de Atacama. Entonces, la principal inversión minera que está teniendo lugar en el mundo está teniendo o está ocurriendo en el lugar donde más se demanda agua y donde no existe agua. ¿Cómo puede un país dependiente resolver esta tremenda disyuntiva de enfrentar la más importante inversión extranjera y nacional y al mismo tiempo tener que sostener una producción minera careciendo del recurso básico que es el agua? Esto es el norte, el extremo norte de Chile. Ahí está Arica, aquí está Antofagasta. Esto queda aproximadamente frente a Sao Paulo en la costa del Pacífico. Y esto es un poco más al sur. Este es un mapa del año 2000 en que prácticamente no hay proyectos videros en esta zona. Y este es un mapa del año 2010 en que toda la región semiárida esto está frente más o menos a Florianópolis, al río grande del sur en la costa pacífica. Fíjense ustedes cómo se han instalado o se están instalando decenas de proyectos para especialmente extraer cobre y oro durante el último tiempo, muy especialmente el oro a raíz de la crisis económica del mundo. Muy interesante, les quiero mencionar un proyecto que aparece por allí, que es el proyecto más grande de inversión que se está realizando en Chile por 3,5 millones de dólares. Es un proyecto de desalinización de agua de mar. Vale decir, tenemos la completa certeza de no tener agua y necesariamente tenemos que comenzar a instalar estas plantas de desalinización que requieren gran cantidad de energía, lo cual va inmediatamente a desencadenar otro problema asociado. Como les mencioné, aquí tenemos un mapa que representa la toma de decisiones de un proyecto muy emblemático llamado Barren Gold, proyecto de producción de oro Pascualama, que probablemente ustedes han escuchado hablar de él, en el cual se representa como las decisiones que se adopten en Canadá, centralizadas por el gobierno chileno Santiago, finalmente terminan afectando un valle, un río, cordillerano, sin que prácticamente sus habitantes, como sucede en toda América Latina, tengan nada, ninguna manera de participar como también aquí se ha mencionado. fíjense usted en la complicación de los mapas de toma de decisiones en las cuales finalmente se produce una tremenda actualización de las comunidades locales, luchas, franquicidas entre las mismas comunidades, mientras que, por otro lado, las grandes compañías deciden las grandes inversiones. A pesar de toda la oposición que puede haber sentido respecto a este proyecto de oro de Pascualaba, debiéramos decir que hoy está en plena construcción. Pascualaba, de Barricol, de Capital Canadiense, está significando, desde luego, una apertura más de la crisis profunda del agua en el norte chileno, que nos está obligando necesariamente a generar una nueva geopolítica internacional. Aquí tenemos, fíjense usted, la presencia de valentiales en Bolivia. Nosotros vamos a tener que comprarle agua a Bolivia necesariamente. Y sin embargo, nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia, porque, como ustedes saben, la guerra del Pacífico terminó con la pérdida del mar para este último país. No podemos resolver el tema marítico con Bolivia y no podemos, por lo tanto, tampoco acceder al agua dulce de ese país. Tampoco creo que sea justo que transcurrido más de 150 años de una guerra aún no consigamos poder trabajar en conjunto con los países vecinos. En el caso de Bolivia en particular, toda la zona de los valentiales andinos implica necesariamente el naciente o nacimiento de muchos países que entran a Chile y que nos obligan entonces a una visión que hasta ahora ha estado presente en nuestra geografía política, el depender también de los recursos de los países vecinos. Lo mismo está sucediendo en Argentina. Barricol es una empresa que se ha instalado como ustedes saben sobre la cordillera tina a ambos lados de la cordillera, en el lado argentino y en el lado chileno. Tiene faena, estanques de relaves, entre acciones mineras, hay productos para llevar los recursos en ambos lados. ¿Cómo resolvemos este problema de un proyecto o un conjunto de proyectos que se instraen en dos países? Bueno, ha habido que crear una legislación ad hoc y una nueva geopolítica, en particular el país como Chile, cuya relación en Argentina no ha sido nunca extraordinariamente delitosas. Y sin embargo, vean ustedes cómo las inversiones de capital provenientes del extranjero reconfiguran fuertemente nuestra propia geopolítica. ¿Y qué pasa con los recursos naturales? Fíjense ustedes en el salario del Guasco, 4.000 metros de altura, fíjense ustedes sus habitantes, los flamencos andinos, los bofedales de los auquerios, las llaves y las alpacas y los restos de la cultura incásica. De no haber una defensa académica, científica de las comunidades de este tipo de lagos andinos, están todos condenados a desaparecer. Esa es la verdad y la experiencia hasta ahora acumulada con las empresas mineras principalmente extranjeras ha sido en ningún respeto ni por la conversión de biodiversidad, ni por la protección de los humedales o de ninguna de la manera. No es cierto. Verdaderamente, ¿quién fija las reglas del juego? Son necesariamente los mercados internacionales en altas condiciones por lo menos de un país como Chile. ¿Qué pasará entonces con las cadenas tróficas al interior de nuestros anales y nuestros lagos? Si imaginan ustedes un lago ubicado en medio del desierto de Atacama, el efecto de oasis que debe tener para atraer y proteger las especies biológicas, ¿quién la va a armar? ¿Quién va a decir cuánto abre la biodiversidad respecto a la inversión y la ganancia mineras? ¿Quién va a tener poder político efectivamente para poder tomar una decisión adecuada? Observen este lago. Este lago ocupa esta superficie durante un año lluvioso y este mismo lago durante un año seco ocupa ese modesto punto no sé si ustedes lo alcanzan a percibir hay un punto allí ese mismo lago un año de viaje. ¿Quién va a salvar este lago? ¿Quién va a decir efectivamente cuál es su caudal ecológico de él? Perfecto. No tenemos respuesta. No tenemos respuesta científica no tenemos la investigación básica necesaria no tenemos los conocimientos para adoptar decisiones y por lo tanto dependemos fuertemente de la ciencia de la tecnología y de los capitales extranjeros. Digamos una vez que nuestra soberanía evidentemente bajo estas condiciones se puede considerar severamente cuestionada. Baringón Pascualaba lo más original de Pascualaba ha dicho que puede remover las ciales nos ha propuesto una fórmula matemática nos ha dicho yo tomo tres o cuatro glaciales pequeños y hago uno grande. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo una compañía puede tener tanta falta de respeto ante un país de decir yo soy capaz de tomar esos ecosistemas pequeños y fabricar uno grande? ¿Es que acaso no se sabe que mover un glaciar implica su muerte de inmediato? No hemos tenido solución y Barricol como les acabo de mencionar se está instalando exactamente sobre los glaciales. Miles o millones de firmas no olvides en el mundo todo tipo de declaración en la organización de los pueblos habitales. Sin embargo nunca escuchamos al gobierno chileno tener una posición clara respecto a este tipo de proyectos. El salar del huasco que era el lago que recibes acabado de encontrar todas estas que están aquí son pozos profundos. O sea efectivamente muchas de las empresas no van a sacar agua de los lagos sino están sacando de los manantiales donde los lagos se alimentan lo que significa necesariamente su desecación a corto plazo. Y este es el régimen climático del aire estas son las lluvias. ¿Qué cambio climático? ¿No puede haber baserratismo que este? ¿Qué tendencia se podría sacar como conclusión del gráfico de lluvias en el altiplano andino? Lo que sí sabemos es que el agua subterránea desciende en todos los lugares exactamente por la alteración de agua por estos pozos profundos que están operando en la parte más alta del altiplano. Lo que sí sabemos es que el caudal de los ríos y el caudal de las vertientes desaparece paulatinamente. Y fíjense ustedes este río. Este es un río de 50 centímetros de ancho para ustedes que son brasileños. Este río tiene 50 centímetros de ancho y tiene 50 centímetros de profundidad. Este río es más pequeño que la camioneta que está allí. Es más pequeño que el neumático de la camioneta que está allí. Este es el río que produce el agua más cara del mundo. Un cuarto millón de dólares un litro por segundo. ¿Será que el mercado en definitiva va a ser quien va a decidir completamente la suerte de los cuerpos de agua? Y por supuesto que el interés por este río es de tal envergadura dado el precio que se está en Puerta Mayor que hoy día se incluye en el Tribunal Internacional de la Haya si es un río o no es un río. Si es un río pertenece a Chile y a Bolivia. Si es una acequia canalizada pertenece a Bolivia. Y esto es un gran conflicto de un río. Un río de 50 centímetros de ancho y 50 centímetros de profundidad es capaz de generar un conflicto internacional cuando no hay agua. Pero sin duda quiero terminar con esto sin duda el tema no resuelto es este. El tema no resuelto hoy día de hoy día. La habitante local es de su casa se puede llamar casa aquello estos son sus animales ¿se puede llamar ganadería eso? ¿Cómo le hacemos entender a doña Demetria que ella está instalada en la reserva general más importante del mundo? ¿Cómo le hacemos entender a ella que parte importante de las ganancias o del bienestar de países como Canadá como Japón y aún como Chile se debe en la sacrificio de ella? ¿Cómo le hacemos entender a do Sergio a do Manuel a do Fernando a do Oscar quien nosotros tenemos que tener en la reserva? Ellos están marchando aquí no a Pascualaba el respeto a la vida pueden seguir marchando todo lo que quieran porque su opinión no interesa esto es una decisión de los gobiernos de los organismos internacionales de financiamiento no de las comunidades locales no tenemos respecto al problema aquí ellos han pintado a la iglesia han representado como eran vallantes con sus granjas agrícolas sus animales su verdor ellos están perfectamente conscientes que es mejor reflejar en las paredes de la iglesia una realidad que no va sin existir la contaminación y extracción del agua en su valle lo condena irremediablemente a desaparecer cualquier coincidencia entre la situación chilena la situación brasilera la situación argentina la situación peruana la situación pauliviana como dicen en la televisión espera coincidencia gracias gracias aplausos 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 aplausos